Bueno, ya primer video del año, llegué de unas merecidas vacaciones, ya era hora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Primer video del 2020. Muy bien, este es el primer video del 2020 donde les voy a contar la expectativa del 2020, lo que pasó en el 2019, agradecimientos y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde va este canal? ¿Qué más vamos a aprender? ¿Qué videos vamos a hacer? Así que no se pierdan este video. Primero que todo quería darle gracias a muchos de ustedes porque gracias a ustedes este canal ha sido de bastante crecimiento para mí, para ustedes y para muchas personas que han visto los tutoriales, los videos y demás, porque ustedes los han compartido, me han dicho temas para poder sacar videos y muchas gracias a ustedes. El 2019, un año que pasó, le doy gracias a Dios por todo lo que pude aprender, todas las empresas, personas, familia, no sé, que me pudieron ayudar, todos ustedes. Quiero dar agradecimientos a personas como Henderson León, a Darío López, a Santiago Sonte. Y si de pronto alguna persona se me escapa es porque en serio son muchas, a empresas como guitarras exclusivas, guitarras custom, mounting racks, in stock, un bolt, a la empresa 33 que fue nuestra productora de nuestro primer sencillo, porque en el 2019 sacamos nuestro primer sencillo junto con mi esposa, y muchas otras personas más, Fabián Hernández, Natalia, que son de 33, que son de la productora 33. A muchas personas, en serio, muchas gracias, porque este 2019 fue un año de muchas bendiciones, de muchas cosas, de patrocinios con empresas, de poder crecer musicalmente, en los videos, en mi área profesional, en todo, en mi matrimonio, a mi esposa. Gracias a todos, en serio, porque han sido de bendición para mi vida. La verdad, esto me ha cambiado mucho en el área laboral, en el área profesional, entonces, muchas gracias, en serio. Y en este 2020 vienen cosas gratis. Desde el año pasado, más o menos desde septiembre, hemos tenido una dinámica de subir videos casi todos los días. La idea es poder subir videos todos los días, menos sábado y domingo, sino de lunes a viernes, 5 videos a la semana, en donde podemos hacer muchas cosas, tutoriales, covers, reviews, unboxing, videos, material para músicos, todo. Todo lo relacionado con la guitarra, con el worship, con la iglesia, con todo lo demás. Entonces, este año va a ser de mucha expectativa, porque vamos a subir videos todos los días a partir de hoy. Es la idea. Entonces, vayan, síganme en mis redes sociales, aquí en el canal, síganlo, comenten qué videos quieren más aprender. Ustedes saben que hemos hecho tips, hemos hecho trucos, hemos hecho hacks, muchas cosas para la guitarra. Muchos unboxing de pedales que no hemos conocido, que son económicos, algunos que son un poco más costosos. Pedales que necesitamos, guitarras, bueno, demás cosas, para que ustedes y yo podamos aprender y podamos avanzar cada vez más. Entonces, uno de los puntos es ese. Otro de los puntos es que, obviamente, tengo mis clases de guitarra. Si quieren saber clases de guitarra, me pueden hablar por Instagram, por Facebook, porque estoy dictando clases de guitarra por si les interesa. También una tercera cosa que vamos a abrir este año es que, aquí en Colombia, por el momento, de pronto, Dios permita, fuera como es. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las clínicas de guitarra. Vamos a hacer clínicas de guitarra en varios lugares de Colombia. Así que, si ustedes quieren tener alguna clínica en la iglesia de ustedes o algo así, me pueden escribir a mi correo jsebacianmorache.gmail.com. Allí me pueden escribir y podemos hacer algún contacto o algo y podemos aprender. Y más sobre la guitarra con estas clínicas de guitarra. Una cuarta cosa es que, también, junto con mi esposa, nosotros, pues bueno, somos músicos y queremos ayudar a las iglesias a crecer también en el área musical, en muchas cosas. Entonces, también vamos a estar acá en Bogotá, poder ayudar a las iglesias a encontrar como esa parte del sonido que sea mejor, la parte de la adoración, de la alabanza, de la música que nos pueda ayudar. Entonces, si quieren contactarnos para que nosotros podamos dar unos talleres ministeriales también para poder ayudar al equipo de alabanza a crecer espiritualmente. Y también unos talleres musicales en donde hacemos ensambles musicales y demás. Si quieren saber más información aquí para Colombia, aquí abajo está mi correo electrónico también para que podamos ir, poder aprender unos 3, 4 días de talleres dependiendo la zona. O podemos verlo una vez a la semana. Ahí podemos estar en contacto, pero vamos a abrir eso para que obviamente podamos bendecir a la iglesia en mil maneras. Como último punto, vamos a crecer más, vamos a hacer muchos videos. Quiero la opinión de todos ustedes. ¿Qué más quieren aprender? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer muchas cosas. Obviamente, este apenas es el primer video del año y vamos por más. Incluso este en enero, ustedes saben que hay muchas empresas que me patrocinan, pero hoy 7 de enero hay una nueva empresa. Así que no se preocupen. Más adelante vamos a checar qué es lo que vamos a mirar. Gracias en serio y obviamente gracias infinitas a Dios porque es el que nos da todo. El fin de este canal es que ustedes y yo podamos aprender cada vez más sobre la música, sobre este arte, para poderlo enfocar a Dios, para poder ayudar a demás personas. Me encantan los mensajes que me llegan de muchos de ustedes que pudieron aprender a tocar guitarra o aprender a tocar una canción y la pudieron tocar y ministrar en sus iglesias. Eso en serio me encanta y creo que estamos por buen camino porque lo que estamos haciendo es poderle ayudar a las personas a que puedan usar su talento para Dios. Entonces eso es algo que la verdad me gratifica mucho que puedan con su talento, con sus dones, adorar a Dios. Entonces, gracias amigos. Este es el primer video. No se preocupen que habrán muchos más. Dios bendiga. Nos vemos mañana con un nuevo video. No olviden suscribirse a este canal, sígueme en todas mis redes sociales y obviamente, obviamente, síganme en Instagram. Importantísimo porque allí subo bastantes cosas que les pueden interesar. Dios los bendiga. Este año 2020 para todos va a ser de gran bendición. Incluso por ahí escuché un lema que decía 2020, visión perfecta. Entonces, es época de este año. Yo creo que es época de crecer. Así que vamos por más. Dios los bendiga. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!